Isaías capítulo 53 versículo primero ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como dejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo a él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, una vez más hacemos un resumen, un repaso de este extraordinario capítulo y esta inmensa revelación que se nos hace del siervo que nosotros sabemos que es nuestro amado Señor Jesucristo. Como él cumpliendo la voluntad del Padre, siendo el Padre quien le envía a él. Nosotros tenemos ante él una gran sorpresa. No podemos llegar a comprender en toda su esencia y mucho menos el mundo, lo que es la obra de Cristo, lo que es la muerte, la resurrección, la salvación de pecadores por los méritos de un hombre maltratado y despojado de toda su gloria. Pero entonces, después de esa incógnita, después de esa sorpresa que nos dicen los primeros versículos, pues llegamos a una conclusión. Mirarlo. Mirar a Cristo. ¿Verdad que le veis inatractivo? Es un pobre hombre, carpintero, nacido en una pequeña aldea o pueblo de un pequeño país insignificante, dominado por los romanos. Crece y es incomprendido y despreciado. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Se le despoja de todo, se le desnuda, se le maltrata, se le hace un juicio falso, se le clava en una cruz y es enterrado entre pecadores. Y decimos que tiene de atractivo. Y entonces, en este canto inmenso, se nos dice, aun cuando Él, dice, fue despreciado y desechado, en realidad es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es la salvación de pecadores. Y cuando empezamos a ver y entender, le decimos, claro, dice el texto, Él es despreciado, sin atractivo. ¿Sabéis por qué? Nos dice el texto, porque llevó tus pecados. Porque Él llevó los pecados de muchos sobre sí. ¿Lobréis recibiendo un juicio y ser condenado? Pensadlo bien. Él era inocente. No cometió pecado alguno. No había ofensa en sus labios. Y aun así, sufrió como el mayor y más grande de los pecadores. Porque para los ojos de Dios, Él era el pecador, puesto que llevaba los pecados del pueblo. Su muerte es voluntaria y su muerte es horrible e implica un inmenso sufrimiento. Nos dice nuestro texto, como hemos visto, de la inmensa pasión. Él mismo se aflige y se duele al ver hasta qué punto el hombre se ha revelado, ha pecado y ha mostrado su terquedad para con el Padre. Pero aun así no se rinde. Y Él mismo se deja llevar y apresar y enjuiciar y condenar. Y cuando le estaban despreciando y acusando, no abrió su boca, no trajo defensa alguna, porque sabía cuál era su propósito. Él ha venido a morir y a morir por los suyos. Por tanto, todo este drama nos presenta la inmensa hermosura del siervo de Dios. Dios no es el aspecto, es la obra, perfecta y completa. Es el cumplimiento fiel de la voluntad del Padre. Y en eso nosotros descansamos. Después de haber visto esa pasión, ese encarcelamiento, que podíamos ver el último día, en versículos 8 y 9, vamos a centrarnos en el versículo 10, 11 y 12, que son los últimos de nuestro texto. Profundizar un poquito más en el sacrificio del siervo, el sacrificio de Cristo. Vamos a tomar como palabra clave el alma. Fijaros bien, si vais conmigo al versículo 10, que dice, cuando haya puesto su vida en expiación, esa palabra vida es alma. De la misma manera que se traduce bien en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando vais al versículo 12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su alma, aquí vida, hasta la muerte. En esos tres versículos es la misma palabra en hebreo que está hablando de alma. Podríamos traducirlo de manera adecuada también por vida, pero quizá el alma del siervo, de la que aquí está tratando, implica más. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no es únicamente corporal, no es únicamente algo físico. Lo que Él da no es únicamente dar la vida, como si de alguna manera el más allá de Él, de su ser interior, esté sin sufrimiento. A veces podemos correr el riesgo de pensar que nuestro Señor Jesucristo sufrió solamente externo para que nosotros lo pudiéramos ver, y siempre tenemos que recordar esa oración agónica que nuestro Señor Jesucristo hace en el jardín, en el monte de los olivos. Nuestro Señor sufre internamente, y no es una obra natural que su cuerpo sangrara, que su cuerpo supurara o sudara sangre, sino era tal la agonía, que nos dice antes, la aflicción que Él mismo tenía, que cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos del siervo de Yahvé, del Antiguo Testamento, tenemos que hablar de la profundidad del sentido, de su ser, de su interior. Por eso creo que es correcto en los tres versículos traducir literalmente alma. Y quisiera que lo miráramos, por tanto, desde esta perspectiva del alma. Primero, el versículo 10, nos dice que su alma es dada por expiación, por el pecado. Qué palabra más rica y más poderosa, más completa. Con todo eso, dice Yahvé, Dios Padre, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces es cuando verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será entonces, de tal manera, prosperada y completada. El alma de nuestro Señor en expiación. Ir al Antiguo Testamento. Y entonces tendréis que leer en Levítico, y en Deuteronomio, y en tantos otros lugares del Pentateuco, donde se habla del sacrificio por expiación. Es tremendo. Se nos describe allí que en cierto momento, el animal, un animal que debería de tomarse, de los primeros, sin mancha alguna, de los mejores del rebaño, y primogénito, cogerle y sacrificarle. Había que quitarle la sangre. Y esa sangre se ponía en un barreño. Y con esa sangre, ahora se vertía, y de alguna manera simbólica, se cubría, primero al sacerdote. Porque para hacer el sacrificio, el sacerdote tenía que estar cubierto con la sangre de la expiación. Y después de esto, mojado con unas hierbas, rociara todo el pueblo, para que la sangre de aquel animal en expiación, limpiara el pecado de todo el pueblo. Es una imagen extraordinaria. Y una y otra vez, no solamente los sacrificios que se hacían de manera normal, a lo largo de la vida de Israel, sino en aquellos días especiales, se debería de coger, cada siete años, o un día especial en el año, y hacer el sacrificio por toda la nación. La expiación. Pero, cuando nosotros llegamos al libro de Hebreos, y vamos a entender, lo que aquellos sacrificios de expiación significaban, podemos descubrir, que aquello era simplemente una imagen, que era algo simbólico, que en realidad, el sacrificio de que el animal no tenía poder alguno, que era un animal corriente, la riqueza, el poder estaba en que aquel animal representaba, el que habría de venir al siervo. El enviado por el Padre, para cumplir todas las demandas de Dios Padre, con respecto al pueblo. El animal era sin pecado, porque el siervo sería sin pecado. El animal tendría que ser sangrado, verter su sangre, porque la expiación por el pecado, requiere, el verter la sangre. Y tendríamos que mirarle a él, y confiar en él, de la misma manera, que aquella sangre cubría, de manera simbólica, a toda la nación. Y aquí tenemos ahora, el anuncio de parte del profeta Isaías, y lo tenemos en el cumplimiento del Señor Jesucristo, en los cuatro evangelios. Y lo tenemos en la exposición constante, que hacen los autores del Nuevo Testamento, y en particular, el libro de Hebreo. Cristo es la expiación. Cuando habléis de la muerte de Cristo, tendréis que hablar de una manera clara y precisa. Tiene que ser muy contundente. Cristo murió por la expiación, en sacrificio. No fue simbólico, no fue algo para imaginar, no fue esperando otra cosa. Es Él, y únicamente Él, el que toma el lugar, que a nosotros nos correspondía. Tenemos que expiar nuestros pecados, y la única manera de expiar esos pecados, es en el siervo. Y entonces nos dice, que su alma, la alma de nuestro Señor Jesús, del siervo de Yahvé, es dada en expiación, en sacrificio, en ofrenda, en sustitución, por causa de nuestro pecado. leer libros, leer libros en casa, profundizar en esta doctrina, entenderla con claridad, expiación, sacrificio, propiciación, y la inmensa riqueza, de lo que esto está implicando. Pero no solamente, que es el alma expiatoria, nuestro Señor Jesucristo, sino, fijaros bien, lo que nos está diciendo, este versículo. Con todo eso, todo lo anterior, de que no había engaño en Él, era limpio de pecado, y aún así moría, dice, con todo eso, Dios quiso, quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El sacrificio expiatorio, de nuestro Señor Jesucristo, es la voluntad, del Padre. Ya antes se nos dijo, anteriormente, y lo podéis leer, en el versículo 4, cuando decíamos, que fue, herido, de Dios, y abatido. ¿Quién le produjo, las heridas a Cristo? ¿Lo veis sangrar? Sangra en el pecho, cuando le clavaron la lanza. Sangra en sus heridas, cuando lo vemos en sus manos, y lo vemos en sus pies. Sangra en su cabeza, cuando le clavan, aquella corona de espinas. Sangra en su agonía, en el lugar, cuando suda sangre. Toda esa sangre, todas esas heridas, se las causa Dios el Padre, nos dice el texto. Es según la voluntad del Padre. Es Dios mismo, quien lo está infringiendo. Pero aquí, se añade, algo más. Se nos dice, que no solamente, es como si el Padre, fuera el verdugo, que está produciendo, esa sangre, ese sacrificio, esa muerte violenta, sino que es voluntad de Dios, en hacerlo. Alguno podría pensar, no ha quedado otro remedio, que el Padre, tenga que infligir, este dolor, y este sacrificio, a Cristo. No es exacto. No es exacto, es que no, se ha intentado, buscar otra solución, y no se ha encontrado, otra solución, sino que el Padre, venga y aflija, este dolor inmenso, al Señor Jesucristo. No es eso, lo que dice el texto, no es lo que enseña, la Escritura. El profeta Saías, guiado por el Espíritu, nos lo está diciendo, Él es la expiación, por voluntad del Padre. Él ha querido, que sea así. Cuando nosotros imaginamos, el plan de salvación, tu salvación, para que puedas alcanzar, el perdón de pecados, y la vida eterna, no es que se ha barajado, diferentes opciones, es que el Señor, ha querido, que la opción, única y verdadera, sea, que nuestro Señor, Jesucristo, derrame su sangre, de su alma, por completo, para que tú puedas tener, vida eterna. No es un error, la muerte de Cristo. No es una, injusticia, de parte del Padre, que muera el Señor, Jesucristo. No podemos levantar, nuestras manos, y ver aquel, siervo sufriente, y terrible, en la cruz, y decir, no permitas, que te pasen, estas cosas. No, no podemos dejarnos, llevar por el mundo, que está a nuestro alrededor, que sufre tanto, pobrecillo. Al ver a nuestro Señor, Jesús, derramar, esa sangre, y sufrir, en el Calvario, y que nosotros, sintamos, esa concoja, tan profunda, y quisiéramos, evitar, este error, tan injusto. Lo que nos está diciendo, el texto, es que, nuestro Señor, Jesús, vino al mundo, por voluntad del Padre, y fue maltratado, por la voluntad, del Padre, y está clavado, en aquella cruz, porque el Padre, quiso que así fuera, y dio su vida, y dio su alma, hasta el final, porque era, la voluntad, del Padre. Y no importa, ahora, si tú quieres pensar, qué corazón, el Padre, pudiera tener, qué, qué carácter, tan terrible, pudiera ser, la del Padre. Más bien, tuviera que pensar, que, qué amor, ha tenido, que mover al Padre, qué actitud, el Padre, ha podido tener, que haya permitido, haya enviado, y haya deseado, que su Hijo, Jesucristo, fuera, maltratado, y sufriera, aquella muerte. Bien, es verdad, que nuestro Señor Jesús, está, usando, hombres injustos, los romanos, los judíos, que lo acusan, Judas, el traidor, la corbardía, de los discípulos, para que aquel acontecimiento, se llevara a cabo. Dios, ha permitido, acontecimientos históricos, en un momento concreto, hace casi, dos mil años, para que aquello, ocurriera. Pero no solamente, es que Dios los permite, es que Dios, lo deseaba. Y lo deseaba, no porque le gustara, ver a su Hijo, sufrir, sino porque quería, un pueblo redimido, quería la expiación, de pecados, de muchos. Y para eso, era necesario, y así ha sido establecido, que nuestro Señor, Jesucristo, sufriera hasta el final, entregando, dando, dice, su alma, para expiación. Nos dice, en nuestro texto, que es, mi siervo, justo, que justifica, versículo 11, y llevará, las iniquidades, de ellos. El justo, por los injustos. Os voy a animar, a que cuando vayáis a casa, creo que lo he hecho, en alguna otra ocasión, pero, vuelvo a repetirlo. Cuando vayáis a casa, vais a leer, el Evangelio, de Lucas, en el capítulo 23. Y lo vais a leer, de tal manera, que podáis ver, cómo se declara, cómo se declara, por los diferentes protagonistas, de esa escena, la inocencia, del Señor Jesús. Pilatos, en varias ocasiones, dice, pero este hombre, ¿qué ha hecho? Es limpio de pecado, no ha hecho nada. Y más adelante, el ladrón, que está colgado con él, este hombre es inocente, es justo. Y el centurión, que lo está viendo morir, en el último instante, dice, este hombre, es hijo de Dios, este hombre es justo. Varias veces, en el texto de Lucas, y en los demás Evangelios, se nos dice, es sin pecado, es sin pecado, es sin pecado, no ha hecho nada, no ha hecho nada, está limpio, es justo. Porque se tiene que dejar claro, se tiene que dejar muy claro, que el lugar, que está tomando, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, no le corresponde, él no debe de estar, en ese lugar, no es digno, de ese lugar, él es sin pecado, al que le correspondería, estar en ese lugar, y sufrir, como un impío, y un malvado, es a ti. Por tu propio corazón, eres tú, el que tendría que pagar, por tus pecados, pero no estás, tú no estás pagando, por lo que has cometido, y estás cometiendo, y cometerás, los días que vienen, mira tu propio corazón, tú mereces estar, en ese sitio, pero nos está diciendo, nuestro texto, que él, ha entregado, su alma, de manera voluntaria, siendo justo, como es, por los impíos, por los injustos, y por tanto, toma tu lugar, de manera voluntaria, el Señor Jesucristo, dice, no me quitan la vida, yo la entrego, voluntariamente, yo me ofrezco, voluntariamente, es la voluntad, del Padre, que el Señor Jesús, muera en la cruz, no hay razón, alguna, para que nuestro Señor Jesús, muriera, puesto que es justo, como hemos dicho, el justo, por los injustos, pero aún, a pesar de todo, nuestro Señor Jesús, va voluntariamente, el alma, entregada, por expiación, por el pecado, no se está haciendo, las cosas, para que tú tengas, una vida mejor, más fructífera, más cómoda, con bendiciones, naturales, a tu alrededor, no, el Señor Jesús, está en la cruz, para producir, delante del Padre, tu justificación, de tal manera, que delante de Dios, estés como, sin pecado, ¿cómo es esto? ¿cómo es que tu nombre, o una mujer, pecadora, puede estar, delante del Dios justo, que no puede ver el pecado, como si no tuvieras pecado? Vuelve otra vez, a la cruz, vuelve otra vez, a Cristo, y ve su muerte, clara y definitiva, por tanto, nuestro, primer, renglón, es, el alma, dada, por expiación, por el pecado, pero vamos al versículo, siguiente, dice, verá el fruto, de la aflicción, de su alma, otra frase, extraordinaria, y poderosa, el fruto, de la aflicción, de su alma, en otras palabras, es, ver el resultado, que trae, el sufrimiento, de nuestro Señor, Jesucristo, ¿qué es lo que va a producir? nuestro Señor, entrega voluntariamente, su alma, en sacrificio, en expiación, por el pecado, y eso trae un resultado, trae un fruto, ¿qué fruto es esto? Sacrificio, en sí mismo, es, el tomar el lugar, es el limpiar, es la sangre vertida, que cubre el pueblo, que cubre, al pueblo, del Señor, y, que Él lo verá, el Señor lo mirará, y verá el resultado, verá Él, el fruto, de la aflicción, de su alma, no sabemos, si esto se está refiriendo, en el mismo instante, que nuestro Señor Jesús, está en la cruz, y de pronto, dice ya al final, en sus últimos instantes, ya está completado, o, se refiere, al resultado, después de aquella resurrección, cuando el Señor Jesús, se presenta, y ve, que su muerte, ha producido, un fruto, de salvación, del pueblo, o, se refiere, quizá, a este mismo instante, cuando nuestro Señor, a la diestra del Padre, tiene todo a su alrededor, lo tiene bajo sus pies, y Él se levanta, como el victorioso Rey, sobre todas, las cosas, el caso es, que, la muerte del Señor Jesús, trae fruto, trae resultado, la cuestión, que tú te tendrías que preguntar, en esta tarde, eres tu resultado, de ese sacrificio, cuando Cristo, entrega, su sangre, su vida, su alma, y hay un fruto, un resultado, de ella, eres tu parte, de ese resultado, o, todavía estás, en la orilla, todavía, te estás resistiendo, y cuando nuestro Señor, Jesucristo, lo mira, y lo observa, nos dice, también, nuestro texto, que queda, satisfecho, con todo eso, Yahvé, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto, su vida, en expiación, por el pecado, verá, linaje, vivirá, por largos días, y la voluntad, de Yahvé, será en su mano, prosperada, quedar satisfecho, cuando el Padre, ve al Hijo, y ve su obra, en el comienzo, dice, estoy satisfecho, en él, cuando nuestro Señor, Jesucristo, se levanta, victoriosa, en aquella cruz, de la cual, le ha ofrecido, su vida, el autor de la vida, dando su vida, el Padre, está satisfecho, cuando, en el día del juicio, Dios, el Padre, vaya a señalarte, por causa, de tus pecados, como culpable, y nuestro Señor, se levante, como abogado, e intercesor, y él pueda decir, no, estos son míos, a los cuales yo conozco, por los cuales yo he muerto, y yo he entregado, mi vida por ellos, nuestro Dios, y Padre, quedará satisfecho, no va a exigir, ninguna otra paga, ninguna otra demanda, que es lo que pide, Dios, el Padre, para poder, librar, a estos hombres, y mujeres, pecadores, como somos nosotros, sangre, la paga del pecado, requiere sangre, una muerte, violenta, porque la ofensa, el pecado, es terrible, delante de los ojos, del Señor, como vamos a poder, satisfacer, la demanda, tan exigente, y tan terrible, como santa que es, de parte de nuestro Padre, nuestro Señor, Jesucristo, él es la satisfacción, él va a completar, no solamente, calma por un instante, sino que lo calma, definitivamente, y por tanto, ya, nada, ni nadie, te podrá acusar, porque tú, o el Señor Jesús, o el Espíritu, que intercede por nosotros, delante del Padre, una y otra vez, dirá, estos, están, justificados, por la sangre, de nuestro Señor, Jesucristo, no solamente eso, sino que nos dice, que nuestro Señor Jesús, el mismo, verá, linaje, versículo 8, murió, sin linaje, nos dice, por cárcel, y por juicio, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nadie, solo, nuestro Señor Jesús, murió, solo, aún aquellos, cuantos discípulos, que estaban a su alrededor, huyeron, y se marcharon, Cristo, solo, la multitud, que antes, le alababa, con osana, bendito, que viene el nombre del Señor, ahora, está diciendo, llevado por la turba, crucifícale, crucifícale, no queda nadie, sino una mujer, llorando, incapaz, que era su madre María, pero ahora, después de haber entregado, su alma por aflicción, o, para aflicción, su alma afligida, se ha rendido, por completo, voluntariamente, entonces, él, verá, linaje, de tal manera, nos dice las escrituras, fijaros bien, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, traerá un pueblo tan inmenso, que será, como la arena del mar, y las estrellas del cielo, que nadie podrá contar, ese es el linaje, es la victoria grandiosa, de nuestro Señor Jesucristo, no ha muerto en vano, hay fruto, y hay inmenso fruto, y serán tanto los hombres y mujeres, de todas las naciones, de todas las épocas, de todas las edades, que no podrá ser contada, él mismo, verá un linaje, y nos dice, que cuando nuestro Señor Jesucristo, resucite, Romanos capítulo 6, arrastrará con él, a otros muchos, en la resurrección, y cuando él, entre victorioso, en el reino de los cielos, una gran multitud, él lo va a llevar, en procesión, se va a levantar, con muchos hijos, muchos redimidos, aunque murió solo, una gran multitud, y le seguirá, él, nos dice, en varios lugares, en el versículo 11, y en el versículo 12, justificar, a muchos, ese muchos, que se repite, un par de veces, nos está diciendo primero, que no serán todos, no dice, que el Señor, va a justificar, a todos, y que luego, cada uno, tendrá que hacer su parte, para salvarse, no, dice, que él va a justificar, a muchos, pero no dice, que van a ser unos pocos, que van a ser unos cuantos, de una pequeña manada, de algún pequeño rincón, de una parte, de la historia, sino que van a ser, muchos, aun cuando no sean todos, extraordinario, el mensaje, de Isaías, que tiene que ver, con nosotros, no importa, la época, en que te encuentres, no importa, lo que tú, mucho arrastres, no importa, cual sea tu origen, aquí estás tú, este mensaje, es para ti, y tú puedes ser, el fruto, de esa muerte expiatoria, del Señor Jesucristo, en la cruz, justificar a mucho, implica, que tú, también, ahora puedes estar, y es la esperanza, extraordinaria, que tenemos, como mensajeros, del Evangelio, que podemos ir, por todas partes, anunciando las buenas nuevas, porque no serán unos cuantos, no son 144.000, será una inmensa multitud, que no puede ser contada, todos aquellos, todos, no importa, quien sea, que en esta tarde, o en cualquier momento, ponga su confianza, en el Señor Jesucristo, porque Él, justificará, con su muerte, a muchos, con razón, dice, en el Evangelio de Juan, en capítulo 10, que Él da su vida, por las ovejas, por el rebaño, ni todos, ni pocos, gloria sea al Señor, porque tú, puedes estar, en medio de ellos, bueno, el alma, es dada en expiación, el fruto, la aflicción, de su alma, es ver, muchos, redimidos, pero nos dice, en el versículo 12, también, que Él va a derramar, su alma, hasta, la muerte, hasta, el final, no, va a quedarse, a mitad, no es únicamente, que el Señor, sufra una porción, quizás, sin medida, y luego, bajarse de la cruz, o acabar con aquella agonía, nuestro Señor, tiene que entregar su vida, hasta el final, y tiene que haber, muerte, y que misterio, más profundo, es para los teólogos, y también para nosotros, ver, entender, que es, la muerte, de nuestro Señor Jesucristo, y lo que esto significa, Dios, hecho hombre, muerto en la cruz, o como en algún lugar, podemos entender, también, del Nuevo Testamento, Dios entregando, su sangre, o la sangre, de su, único Hijo, pero, lo que si nos dice, que ese, derramar, su alma, hasta la muerte, trae, victoria, y una victoria, extraordinaria, por tanto, yo le daré, parte, con los grandes, y con los fuertes, repartirá despojos, es una imagen, constante, en el tiempo de Isaías, y a lo largo, de todo el pueblo de Israel, de las luchas, venía el ejército enemigo, y el pueblo de Israel, le salía al ataque, y vencían a los enemigos, y por tanto, podían entrar en sus campamentos, y tomar toda la riqueza, todos los despojos, que iba, desde las telas, o las joyas, las armas, y los esclavos, o los animales, todo, y ahora, nuestro Señor Jesús, dice, mirarlo, agonía, aflicción, expiación, sacrificio, muerte, entrega, cosas terribles, y nuestra imagen, está, en aquel, hombre muerto, en la cruz, inocente, sin pecado, alguno, en silencio, mudo, sin levantar la voz, sin buscar defensa alguna, entregando su vida, por los suyos, es una imagen, terrible, pero, nos dice después, que cuando Él, haya entregado, su alma, entonces, Él, vivirá, otra vez, y tomará, el fruto, y toda la riqueza, sobre sí, victoria, Él ha vencido, y el, el grito, del pueblo, de la iglesia, de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, hechos, y demás cartas, es, el de victoria, le dice, vosotros le habéis dado muerte, lo habéis clavado en la cruz, pero Él ha resucitado, Él vive, el gran grito, de la iglesia, es nuestro Señor, Jesucristo, es victorioso, no pensamos, en el Cristo, de la cruz, únicamente, como si Él, siempre estuviera en la cruz, como si llevara, dos mil años, clavado en una cruz, no, su muerte, fueron unas horas, fue un terrible, infierno, para nuestro Señor, Jesucristo, fueron tres días, de tiniebla, para su alma, en agonía, y en aflicción, voluntaria, pero ahora, Él, se ha levantado, victorioso, y el pecado, es vencido, y la muerte, es vencida, y Satanás, es vencido, todo está, bajo sus pies, y toda la riqueza, la gloria, será traída, delante, de Él, el mismo, hecho, de en el versículo 10, y versículo 11, decir, que Él verá, de ver, y de ver linaje, y de ver fruto, implica, resurrección, lo veis muerto, lo veis inerte, sin vida, lo veis enterrado, enterrado, en una tumba de ricos, crucificado, en medio de impíos, lo veis en ese estado, Él resucitará, como cuando el Señor Jesucristo, iba diciéndolo, mirar, discípulos míos, es necesario, que yo vaya, que yo sufra, que sea maltratado, despreciado, clavado en la cruz, y muerto, y los discípulos, se echaban la mano a las cabezas, diciendo, terrible acto, no podemos permitir, que nuestro Señor, el Cristo, sufra de tal manera, y el Señor Jesucristo, es necesario, que yo vaya a Jerusalén, y sufra, y muera, pero al tercer día, resucitaré, los discípulos, no entendían, que es eso de resucitar, alguien que va, que va a morir, como va a resucitar, de una manera espiritual, simbólica, fantasmal, y de pronto, al tercer día, unas mujeres, se acercan, corriendo, y nos dicen, hemos hablado con el ángel, y los discípulos, corren a la tumba, y el cuerpo no está, y de pronto, el Señor, se aparece, en medio del camino de Damasco, algunos discípulos, y se acerca Juan, y se acerca Pedro, y se mete en medio, de todo el grupo de discípulos, y deja que algunos de ellos, toquen sus heridas, y de pronto, el gran clamor, Dios mío, y Señor mío, el Señor Jesucristo, ha resucitado, victorioso, la muerte es terrible, era necesario, la expiación, porque era la voluntad, del Padre, nos crea, un temor inmenso, que nuestro Señor Jesucristo, tuviera que morir, en una cruz, despojado, de toda su gloria, majestad, pero Cristo, resucita victorioso, y Él lo verá, lo va a ver, va a ver el fruto, nos va a ver a nosotros, y vivirá, por largos días, que entendemos, también, en los mismos salvos, que implica la eternidad, el por siempre, Pablo, en primera de Corintios, capítulo 15, el Señor resucitó, si el Cristo, nuestro Señor, no hubiera resucitado, pobres de nosotros, insignificantes de nosotros, merecemos la compasión, del mundo, porque estamos hablando, de aquel, que no se ha levantado, de la cruz, que grande nuestro Señor, Jesucristo, que murió por nosotros, pero ahí está, muerto en su tumba, pero Pablo, nos dice, en primera de Corintios 15, y nos está diciendo, también este texto, y nos dice, el resto de las escrituras, que no es así, que nuestro Señor Jesucristo, si es verdad que murió, pero resucitó, y le ha dado tal arma, tal poder a la iglesia, que podemos decirle al mundo, no solamente tenemos un mártir, no solamente tenemos la expiación, sino que tenemos el fruto, el resultado, la victoria, de aquella expiación, de nuestro Señor Jesucristo, de cual, nosotros, somos parte, de ello, y nos dice, además, nuestro texto, y fue contado, con los pecadores, habiendo él llevado, el pecado, de muchos, y orado, por los transgresores, habiendo él llevado, el pecado, de muchos, como hemos dicho antes, y orado, por los transgresores, a veces, entendemos, que esta oración, se limita, quizá, a nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, recordáis, nuestro Señor Jesús, dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y que pudiera ser, una oración, de intercesión, por aquellos cuantos judíos, o soldados, que le han dado muerte, pero también sabemos, que es una oración, no solamente limitada, en aquel momento, de la historia, sino para todos nosotros, que nuestro Señor Jesús, ha orado, por los transgresores, no solamente ha venido, y se ha hecho siervo, no solamente, es que le ha entregado, su vida, en obediencia al Padre, no es que únicamente, nuestro Señor Jesucristo, ha muerto, en la cruz, después de haber sido, maltratado, de gran manera, y haber aguantado, la pasión, el juicio injusto, sino que después, en esa situación, dramática, nuestro Señor, levanta la, voz, para orar, al Padre, por, los transgresores, y entonces, ahí nos encontramos nosotros, nos encontramos nosotros, en aquel momento, en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo, dice, perdónalos, porque no saben, lo que están haciendo, pero también, las escrituras, nos repite, varias ocasiones, que en este instante, hoy, 2014, como el resto, de la vida, del ser humano, hasta que Cristo venga, nuestro Señor Jesucristo, está a la diestra, del Padre, intercediendo, por los suyos, abogado, tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos dice las escrituras, una y otra vez, Juan, el autor de Hebreos, nos lo está recordando, en este mismo instante, tenemos a nuestro Señor Jesús, el que ha muerto en la cruz, la expiación, el sacrificio, el que se ha levantado victorioso, el ganador, lo tenemos, al lado del Padre, que le ha crucificado, aquel que le ha enviado, en expiación, por nuestra causa, Él está a la diestra, intercediendo por ti, de tal manera, que tus actos, te encaminan, día tras día, al infierno, mereces el castigo, eterno, por causa, de tus pecados, todo lo que haces, te hace merecedor, de la ira, de Dios, y nos dice, el profeta Isaías, que nuestro Señor Jesucristo, no solamente, que dio su vida, sino que además, ora, por los transgresores, no es que tú hagas, obras de justicia, para presentarte, bien y limpio, y así el Señor, intercede por ti, no, Cristo, muere, por los injustos, muere, por los pecadores, Cristo se entrega, por los malvados, y además, ora, por los malvados, y los injustos, como tú, en el mismo presente, hoy, nuestro Dios, sigue obrando, su obra de siervo, sigue actuando, para tu salvación, y para la mía, ¿dónde vas a encontrar, un hombre como él? ¿dónde vas a encontrar, una esperanza como esta? ¿quién va a hacer, una obra tan completa, y tan perfecta, como la que ha hecho, nuestro Señor Jesucristo? empezó, en la eternidad, cuando él se ofreció, voluntariamente, continuó, a lo largo de la historia, de Israel, cuando se hablaba, se anunciaba, y se representaba, estaba aquí, en Isaías 53, y en pasajes, como este, anunciando el siervo, que había de venir, y morir, el príncipe, de paz, estaba allí, en la cruz, en aquel, año, de comienzo, Cristo hablando, Cristo haciendo milagros, Cristo dando su vida, Cristo en la cruz, pero sigue hoy, cuando se anuncia, y se proclama al mundo, y sigue él, intercediendo, por los suyos, no encontraréis, lugar más seguro, para vuestras almas, que en el alma, de nuestro Señor, Jesucristo, no encontraréis, salvación, para vosotros, tan completa, sino, en la entrega, total, y completa, de nuestro Señor, Jesús, quiera Dios, que no busquéis, que no paréis, no encontréis, descanso, hasta que alcancéis, el descanso, en la obra, de Cristo, bendito sea, el siervo, de Yahvé, ofrecido, por nosotros, hasta el final. Amén.